¡Alla, alla! ¡Alla, alla! ¡Alla, alla, alla! ¡Alla, alla, alla! ¡Buena, buena! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, puede ser dos! ¡Vuelo, vuelo! ¡Eh, camión! ¡Ajá! ¡Vuelo, vuelo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ajá! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, comandito! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Acá! ¡Para delante uno! ¡Acá! ¡Uy! ¡Ya, ya, ya! ¡Junte, cuente, cuente, cuente! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira, mira el chiqui! ¡Ahí lo hicieron el chiqui! ¡Ahí lo hicieron el chiqui! ¡Aca va el colejo! ¡Aquí va uno! ¡Ja, ja! ¡Aca va el colejo! ¡Aquí va uno! ¡Ay, chiqui! ¡Ay, chiqui! ¡Anjalo! ¡Aca! ¡Para aca! ¡Ahíが vele! ¡Aca! ¡Venga! ¡Huy! 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 ¡Aye, ay! ¿Qué mandaron? ¿Qué mandaron? ¡Bien! Le gustó, le gustó, le gustó! ¡Mira, mira! ¡Mira qué le gustó ahí! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira qué le gustó! ¡¡Ajá! ¡En la ceja! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Granco! ¡¡Ay, ay, ay! ¡Buenas, buenas! ¡Rucho! ¡Ahí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Pare, parare, parare! ¡Pare, parare, parare! ¡Gracias, coní... ¡Buenos las manos! Ahí es el perro ¡Ahí es el perro! Ahí es el perro ¡Adiós! Ya, ya, ya no se le acabará el de Huastoloca, aquí jugó la verso ahí Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Es el oso puede ser Ya, ya! ¡Ya! ¡Aja! ¿De volvería? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Está arriba! ¡Aquí está! ¡Se quedó! ¡No ha pasado! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aca, acá! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Luna aquí! ¡Luna aquí! ¡Luna aquí! ¡Aquí! ¡Luna aquí! ¡Luna aquí! ¡Luna aquí! ¡Pafa, para allá! ¡izar! El vigen... ¡Abajo! ¡Cúbanos, cubanos! ¡Abajo! ¿Cuál es ese? ¡Es Simón! ¡Ahí tengo un hijo! ¡Ahí va! ¡Ya, guachito madre! ¡Ya, ya, ya! ¡Aquí, aquí llegó! ¡Ajá! ¡Mira, mira! ¡Es cubano! ¡Es cubano! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, aquí! ¡Mira, está acá! ¡Those dos metales! ¡Sí! ¡¿Cómo se안 han ido? ¡Mira, ahí va! ¡Mira, ahí va! ¡Mira, ahí va! ¡Venga! ¡Mili! ¡Mili, venga! ¡Teya, Teya, aquí! ¡Teya, venga! ¡Toma! ¡Bueno, bueno! ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga, para el perro, para allá! ¡Ya! ¡Toma! ¡Venga! 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 ¡Venga, para allá! Allá más los perros, mira. Eh, para allá, pues. A ver si se puede bajar allá a la quebrada. A ver si se puede bajar allá a la quebrada. Es que no lo pillan, pero una vez, ¿eh? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Uy, que la metía, u, que la metía. Uy, que la metía, u, que la metía, u, que la metía. Ahí se mataron. Ahí se mataron. Ahí se mataron. Ahí se mataron. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Acá. Ya, ya, ya. Mira, mira, guadalo. ¿Qué ha pasado? No. ¿Qué ha pasado para acá? Para acá, para agachar para ese punto. Ya, 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 ya. Aquí. Toma. Sí, el oso aquí. Toma aquí, toma aquí. Oso que no vimos, por favor. Ya, ya. Ahora se me hizo el palo. Ya, ya. Ahora he pasado por ahí. Ella, ella. Ahí, ya, ya. Ahí está el conectado. Ahí, bobo. Ahí, ahí, ahí. Está ahí. ¿Para que vuelvan ahora? Ahí, ahí, ahí. Ahí se rey en morita ahí. No creo que le he pillado el negro, no creo que le he pillado el negro, no creo que le he pillado el perro, no sale para arriba Sí, se lo puse bien para arriba Puede ser, por favor ¡Mira! ¡Apretado! ¡Apretado! ¡Apasado! ¡Llega campeón! 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 Ahí lo vio, ahí lo vio Ahí, 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 ahí Acá viene, acá viene, acá viene Ahí viene, ahí viene Conejo loco, que hay un Sí por dios campeón y salió para allá uno sí y aquí 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 ¡Aquí se activó! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Póngale loco en la puerta! ¡Aquí! 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 ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, ahí, ahí! Una caerona la perro. Ahora cuidado, cuidado Ahí está, ahí está Ahí la moja No se la conoce, se metió como en la colcha Me imagino Ya, ya, ahí está, ahí está Que no se pierda, que no se pierda Ya Juan, ya Juan, ya Juan Ya Juan, ya Juan Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Mira, mira, mira ¿Qué oye?